Y atención porque Corea del Norte se está, por supuesto, preparando para recibir a Vladimir Putin en esta primera visita de Estado en 24 años. Así que hay un gran despliegue, una enorme cobertura que se está realizando y es por esto que vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que está sucediendo en Pyongyang. Fíjense cómo se han bordeado las calles con banderas rusas y también con retratos del líder de Rusia. Estas imágenes y estos videos han sido publicados justamente por los reporteros que están cubriendo el viaje de Vladimir Putin. Allí vemos cómo se muestran grandes banderas rusas, también de la República de Corea del Norte. Allí compartimos imágenes en movimiento de todo lo que está sucediendo en el costado también del aeropuerto internacional Sunan de Pyongyang. Banderas rusas principalmente ondeando en los postes de luz al borde de las carreteras. Bueno, también veíamos algunos retratos de Vladimir Putin con un telón de fondo con los colores nacionales de Rusia y múltiples pancartas dando la bienvenida entonces al líder ruso que va a estar llegando en la jornada de hoy martes en esta visita de Estado a la capital norcoreana. Va a aterrizar este martes. Va a tener, bueno, como comentaba recién Cecilio, dos días para llevar adelante conversaciones con el líder Kim Jong-un. Y se espera que las dos partes discutan una serie de cuestiones políticas, económicas y de seguridad donde posiblemente firmen un acuerdo de asociación estratégica integral.